Si vamos con más gente, uno querrá ir aquí, el otro querrá ir allá. Seguro que nos encontraremos con diferentes tipologías florales. Nos vamos a encontrar con el señor o la señora Chicory, que quiere cuidar al grupo. Todo esto tiene un precio y un peaje, que es que mamá sabe dónde ir a comer mejor, qué museos ver y todo esto. Y por lo tanto nos va a desesperar. Vamos a tener que tomar mucho beach y mucho impatience, ¿vale? Impatience para el ritmo, para los ritmos de las excursiones, de las programaciones. Y beach para tolerar. Intentar equilibrarnos a través de beach impatience. El segundo, todas las temáticas que tienen que ver con aceleración, tensión, agitación. Me pone nervioso, me pone nerviosa. Porque hay un header que quiere ser el centro de atención en este viaje. Porque hay una Chicory que quiere cuidar a todos los bebés del viaje. Porque hay un baño que, vamos, donde le sale de los... Porque hay... ETC, ETC, ETC. Centauri, para poner límites, en el caso de que no nos atrevamos a decirle a esta señorita o este señor de que, bueno, ya van cuatro días que eliges tú dónde ir o... O, por favor, no puedes intentarnos ser el centro de atención porque... También queremos los demás, ¿eh? No a ti porres al pobre guía de preguntas y yo, 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 porque estamos también los demás. Para equilibrarnos un poquito vamos a añadir el elm, el elm, recordar, es todo lo que tiene que ver con el desborde del no puedo más. Y evidentemente si tenéis que cargar pilas porque se va de estajo, porque detrás del sufrimiento, detrás de la tensión, detrás de la reiteración mental, detrás de sufrir física, psíquicamente, recordar que no os podéis olvidar el olif. Evidentemente un viaje es un cambio, aunque sean siete días. Nos hemos de adaptar, costumbres, nuevo horario, al header del grupo, a la chicory del grupo, al bain del grupo, al willow del grupo. Para aguantar al willow del grupo, que él está mal y entonces los demás también tenéis que estar mal, que es el pitufo gruñón que nos puede tocar, pues va, bitch, impatiens, mucha paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Wallot, eh, wallot, wallot, ¿vale? Wallot. Si la cosa se pone muy mal y headers, chicory, se han aliado con el guía, entonces armaros de centauri, aquí sacar el holi que podáis y sobre todo echar mano entonces del rescate. Y si la situación es muy angustiosa, pues el switch es nat. Esto quizás no hará falta, eh, normalmente los viajes uno empieza, pues puede estar cansado, depende de qué situación, depende del ritmo y sobre todo me muevo por aquí. Y en los viajes siempre, pues se ha de convivir y la convivencia ya se sabe, ¿vale? Si tenemos delante a alguien que quiere ser el centro del grupo, ¿no? Que dice, no, no, vais a ver Grecia pero también me vais a ver a mí. Pues ese es Heder, el brezo. Y si estamos delante de una persona que solo quiere, pues hacer lo que ella quiere, desde el chicory vine, entonces, pues nos vamos a tener que armar de mucha tolerancia. Gracias. Gracias por ver el video.